Música ¿Quieres ahorrar tiempo y esfuerzo bajando el cacao? Acá te mostramos la solución Hoy nos encontramos con Don Eli y el nos mostrará de que se trata su innovación Con esta idea se ahorra esfuerzo, trabajo y riesgo Entonces cuando tengo la delvada de cacao seco o café Entonces la bajamos por esta parte Que va a ser más fácil Quitamos esta tapita Entonces para que no nos quede ese hueco ahí que como que nos incomoda Entonces tenemos esto Es una tapa prueba con un pedazo de tubo del mismo calibre Y tuve que quitarle esta parte para que me pudiera entrar dentro del bajante Entonces lo colocamos así Y el ya nos va a quedar así Ahí ya le podemos volver a echar producto, cacao, café, cosa parecida El no nos va a obstaculizar el trabajo No corre ningún riesgo, ningún peligro Entonces aquí ya también necesitamos otro esfuerzo que es alzarnos los bultos del piso al hombro O entre dos o tres Entonces los cogemos acá Y aquí queda la fila de bultos Ocho o diez bultos aquí Y ya el muchacho pues el hijo le coloca la espalda Con facilidad y los echa en medio de transporte Nosotros como patrones que somos de las fincas ¿Qué tenemos que? Dos puntos importantes que tenemos que tener en mente Hacer las cosas, los trabajos, hacerlo Pero tratando de reducir mano de obra al máximo Les habló Lady Prada desde San Vicente de Chucurí Y estos son Innovaciones Campesinas ¡Gracias!